La reina de la noche, la diosa del voodoo Yo no podría salvarme, podrás salvarte tú La tela de la araña, la uña del dracón Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella es tu final, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre de Montero Que ha robado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Este es nuestro